Dragon Ball Super Manga 66 Uno de los acontecimientos más relevantes que nos tiene preparado este capítulo es el llamado de urgencia del sumo sacerdote Daishinkan-sama. Nunca antes, el Ángel Supremo había recurrido a llamar con tanta antelación a Whis o Bills. Sin embargo, en esta ocasión Daishinkan-sama requiere con suma urgencia la presencia de ambas deidades y la razón de su llamado, aparentemente, es discutir con ellos sobre la desaparición de Merus. El dios destructor Bills se mostró completamente preocupado. Al parecer, es consciente de las consecuencias que podrían acontecer tan pronto lleguen donde se encuentra Daishinkan en el reino angelical. Para ponerlos en contexto, los spoilers previamente revelados del Manga 66 nos muestran a Goku teniendo dificultades para derrotar a Moro mientras sus amigos, recuperándose de sus heridas por la batalla contra Moro empiezan a debilitarse nuevamente. De hecho, Gohan le indica a los demás que algo extraño ha ocurrido con la Tierra. Un poco tiempo después, Vegeta se da cuenta de que Moro está absorbiendo la energía del planeta Tierra y les pide a los demás que se aparten del suelo para que no consuman su vitalidad. Finalmente, Bills decide intervenir en el combate. Está dispuesto a ayudar a los terrícolas con la derrota de Moro. Y es que bueno, basta con un simple Hakai para que Moro sea derrotado completamente. Sin embargo, estando a punto de intervenir, es ahí donde reciben un llamado con suma urgencia de Daishinkan-sama. Un llamado para discutir sobre la desaparición de Merus aparentemente. Es aquí cuando Bills se encuentra totalmente preocupado. Al parecer, es consciente que no le va a gustar nada lo que Daishinkan-sama tenga que decirle. Asimismo, antes de partir, Whis le indica a Goku que su única opción para eliminar al villano es destruyendo su cristal. Pese a ello, el Saiyajin comenta que no tiene la suficiente confianza para vencerlo. Al oír las palabras, el ángel le asegura que él tiene el poder de los dioses y debe seguir su camino. Mientras que Bills solamente se limita a decirle que en caso muera, que primero le asegure algunas últimas comidas deliciosas de la Tierra. En la última viñeta de estos spoilers, finalmente Whis y Bills se retiran de la Tierra a gran velocidad para atender el llamado del sumo sacerdote. Mientras Goku sigue enfrentando a Moro, quien se ha vuelto cada vez más grande debido a que ha consumido la energía de los humanos. Sin embargo, desde el cielo desciende Vegeta, decidido también a derrotar a Moro. Que Vegeta pueda derrotar a Moro o no, es otro tema que veremos en algún próximo video. Pero por el momento nos intriga saber qué diablos va a hacer Daishinkan-sama con Whis y Bills. Daishinkan-sama ya estaba enterado de las acciones de su hijo Merus. Él estaba consciente que Merus podría desaparecer en cualquier momento tras violar la ley de los ángeles. Mientras Goku y Merus luchaban para entrenar, recordemos que Whis fue a visitar a su padre en el Reino de los Ángeles capítulos pasados para conversar con su padre sobre su hermano Merus. Ambos estaban al tanto de la situación y Daishinkan comentó que Merus estaba ya en la cuerda floja y que no permitiría que éste siga violando la ley de los ángeles. Sin embargo, Daishinkan expresó también en cierto momento que no quería perder a un hijo suyo. Por lo tanto, confió en Whis para que éste cuidara de Merus y evitara que cometa cualquier acto suicida como pelear por los mortales. Sin embargo, en capítulos anteriores ya pudimos presenciar también cómo al ángel Whis le importó muy poco el destino de su hermano, catalogándolo incluso como un hermano inútil, permitiendo que éste se sacrificara peleando por los mortales, cuando claramente tuvo la oportunidad de evitarlo. Pero claro, lo más probable también es que Whis haya permitido el sacrificio de Merus porque era voluntad final de su hermano. El punto es que ahora Daishinkan-sama podría estar molesto ya que después de todo ha perdido un hijo suyo, como también podría estar tranquilo debido a su neutralidad, o hasta incluso podría también mostrarse totalmente insensible como lo estuvo Whis anteriormente, catalogando ahora a su hijo como un inútil al sacrificarse por el bien de los mortales. Sea cual sea la reacción de Daishinkan, éste tiene un mensaje de vital importancia para los responsables de la muerte de Merus, en este caso para Whis y Bills. ¿Quiénes son los responsables directos? Pues Whis y Bills. Ambos tenían que solamente evitar que Merus se sacrifique, pero de todas maneras terminaron fallando en ello. ¿Qué creo que pueda decir Daishinkan de todo esto? Pienso que quizá no vaya a recriminar a Bills y Whis, pero sí va a estar quizá no muy a gusto con la muerte de su hijo Merus. Es posible que la muerte de un aprendiz de ángel, como lo es en este caso de Merus, desequilibre el mundo angelical. Por lo tanto, creo que Daishinkan puede darle una misión a ambos. La misión de buscar al sucesor angelical que reemplace a Merus. Y obviamente, un ángel no puede ser cualquier individuo, por lo que esto nos llevaría a conocer finalmente el reino y mundo angelical, donde quizá habitan aquellos seres de la misma raza de los ángeles. Posiblemente también puedan buscar al reemplazo de Merus a través de un mortal. No sé si estaría permitido, pero bueno, por el momento es solamente una teoría. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál crees que vaya a ser la reacción de Daishinkan ahora que se ha enterado de la muerte de Merus? ¿Qué pasará con Bills y Whis? Los leo en los comentarios. Recientemente se reveló también que el actual Arco de Moro, el prisionero de la Patrulla Galáctica, está a punto de terminar, por lo que muchos esperan la batalla final entre Goku contra Moro. A pocos días de llegar el capítulo número 66 de esta historia, se indicó que el capítulo final de la saga de Moro finalizará con el capítulo número 67, el cual será publicado en diciembre del 2020. Por lo tanto, la nueva saga empezaría en enero del 2021. De esta manera, solamente quedaría unas cuantas semanas para ver concluida toda la historia de este villano intergaláctico, quien puso en aprietos a muchos guerreros Saiyajins con la intención de apoderarse de la energía de la Tierra. Recuerda, el capítulo 66 del manga de Dragon Ball Super estará disponible en el portal web de Manga Plus by Sueisha. El servicio ofrece todos los episodios de la saga totalmente gratis y en español. Y bueno amigos, estas serían las más recientes novedades de Dragon Ball Super por el momento. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!